Salud, salud mi gente, bueno, a la voz de 3, 2, 1, a mi ven Felicidades, Luz Mery Buenas Y a la sola doce, y hoy es tu voz de años Todo te felicita, y tú no estás Y me sale ese día, mi belleza para mí Hago riendo bailar, para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y pidiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Ey! ¡Ay! Gracias, Dios, sí ¡Felicidades, Luz Mery! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud! ¡Felicidades, Luz Mery! ¡Que diga santo! ¡Que diga santo, que beba! ¡Guerra Brayas, Mochalín, de Nueva York, Estados Unidos! ¡Con cariño! Y a la sola doce, y hoy es tu cumpleaños Todo me felicita, y tú no estás presente Y pensar en ese día, de tristeza para mí Todo río, todo baila Para mí es felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa en la mano Y pidiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Ey! ¡Rigo! ¡Salud, salud! Y para Luz Mery Feliz ¡Cumpleaños! ¡Milagros! Para Roger y Diego La gente de Javier Herao Chorillo ¡Ey! ¡Ay! 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 Para mi tío Cone y de la Bucino! Quiero mandar un saludo para mi tío Cone y de la Bucino, que es el final de Italia En la oscuridad , me encuentro un chanchillo, triste y lloroso por su amor En la oscuridad, me encuentro a una chica arrepentido de su vanidad Su cosita de la vida Que sucede en los enamorados Y yo quisiera en este mundo Que existiera solamente un amor ¡Ey! Para ti Melita, la gente de la viña Para Murcia en el cielo, con cariño ¡Uuuh! La gente de la viña ¡Ay! En la soledad Encuentro un muchacho Triste y lloroso por los ojos En la oscuridad Encuentro una chica Arrebentida de su venida Su cosita de la vida Que sucede en los enamorados Y yo quisiera en este mundo Que existiera solamente un amor ¡Ay! Se logra el alcohol de Rima ¡Se vengan con braños, Panchito! ¡Para Chamorro! ¡Para Chamorro, voces! ¡Pincho de la viña! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, sí Yo soy de la viña ¡Ay! ¡Un corazón de obra! ¡Mi tío Pone! ¡En Vinalo, Italia! ¡Para todas las que te ponemos en el auxilio! ¡De vuelta a las más generaciones! ¡Y el gran psycho! ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, no la venía ahí en la cantina Y en repuntos de gallinero para brindar ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? A ti es la vida Ya no tiene nada valer Todo ese interés ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? A ti es la vida Ya no tiene nada valer Todo ese interés Quiereces孩子 Para grandes habilidades De la ciudad blanca A la equipa Depósito de Gran Seigu Y de la nueva generación De grandes habilidades Con mucho cariño Un abrazo ¡Ey, ey! ¡Es el icono! ¡Es el Iángulo! ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? Porque no vienen ¿Para qué me encuentro muy enfermo? Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, no le venía ahí en las cantinas Siempre cuánto tengo dinero para brindar ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo ese interés ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Así es la vida Nada tiene, nada vale Todo ese interés Para la viña, Santanita Para Padre, para el tiburón que descieron Los chiquis de la Gardaña Papuero, pedao, pané, Jesús, Frank y Jopi Padre Cajeros, Dios y Jopi Gracias ¡Oh, qué bonito, señoras y señores Que se pueden disfrutar con cada uno de ustedes En este maravilloso espectáculo En este bonito recinto llamado Huicho Me rectifico Sauna Huicho Bienvenidos al Sauna Huicho ¡Hola!